La Maquina Estamos cambiando Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Robar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos Nuestra amistad No me importó ya qué más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor No aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que todo estaba mal Pero continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo yo no necesito más Me acordaría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y esto es La máquina Allá para mi copa el fiel del norte El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos Pero antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Y entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor No aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que todo estaba mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando De seguir besándome Solo tú No necesito más Me acordaría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Casi perfecto Hay amor Hay amor ¡Gracias!